Sí, buenos días a todos y a todas. Vamos a ver, compartimos de una manera clara un poco la sorpresa de la representante del PSOE en relación a que se vayan haciendo propuestas individualizadas con determinadas víctimas del terrorismo, porque desde luego en esto no tiene que haber fisuras y desde luego basta una declaración general y desde luego basta también con que el Gobierno haga una línea de actuación clara con este asunto. Queremos entenderlo como una forma de homenaje individualizado que ustedes traen aquí más que como una línea de política general, porque nuestra formación política desde luego está comprometida con la defensa de los derechos humanos y esa defensa está en el eje de la verdad, de la justicia, de la memoria, de la reparación y de la garantía de no repetición para todas las víctimas y desde luego también para la víctima que ustedes mencionan y para los familiares de esta víctima. Por lo tanto, el Estado ya de por sí y hay suficiente legislación al respecto, no solo internacional, sino reconocida en el Congreso y que el Gobierno lógicamente debe seguir y aplicar, pues debe garantizar el apoyo a todas las víctimas dentro de la legalidad y en este sentido no tenemos ningún problema en apoyar la moción y en reconocer que estas personas vieron vulnerado gravemente sus derechos humanos como consecuencia de la comisión de un delito pues gravísimo de carácter terrorista. Vale, esto no hay ningún problema. Lo que no compartimos del todo en la exposición de motivos es algunas pequeñas cuestiones. Es decir, nosotros y nosotras sí que estamos a favor de que se esclarezcan todos los hechos y por lo tanto que el acceso a la verdad de todas las víctimas sea así. Pero eso no puede implicar desde luego tener determinados prejuicios como los que se ven de la propia redacción y de las expresiones de algunos grupos cuando se dice que las investigaciones acreditaron que la autora material fue tal o cual persona. Evidentemente las investigaciones generan indicios que generan una posibilidad de procesamiento y de enjuiciamiento pero no acreditan nada. Quien acredita es un órgano judicial en sentencia firme. Y en este caso nosotros y nosotras reclamamos el mismo respeto para la justicia belga que podemos reclamar para la justicia digamos española porque entendemos que estamos en el mismo contexto de países que desde luego están en la convención europea de derechos humanos. Podemos criticar lógicamente cuál puede ser en uno u otro caso el contenido de las resoluciones judiciales pero si hacemos un poquito autocrítica tampoco nos vendría mal porque claro si uno examina las resoluciones del tribunal europeo de derechos humanos en relación con el artículo 3 del convenio y el problema de las torturas nos encontramos con que tenemos más de nueve sentencias. La última es el caso Echeverría Caballero y Ataun Rojo de 7 de octubre de 2014 en la que digamos están condenando al Estado español por no poner los medios suficientes para investigar todos los casos de tortura que han sido denunciados y esto lo decimos independientemente de quién sea o el procedimiento en el que sea. Por lo tanto una buena medida también del del Estado español que ahorraría desde luego este tipo de debates y ahorraría sufrimiento a las víctimas podría ser despejar todas estas dudas que pudieran surgir en relación con la justicia europea que no olvidemos forma parte de nuestro sistema jurídico y de protección de los derechos humanos en relación con la investigación de estos casos y en este sentido si nos aplicamos el cuento y lo hacemos entonces no tendremos problema en criticar una resolución judicial de un organismo extranjero en el cual bueno pues esté de alguna forma poniendo en duda ese enjuiciamiento. En definitiva votaremos que sí con estas salvedades hechas a la redacción que es posicionamiento político y nada más. Gracias.